¿Para qué suicidarse? Para no arriesgarte Jefe, Yolo Te arriesgas, Yolo Ok, vamos con el siguiente jefe Al que eran sacrificados estos antiguos héroes Vaya Solo alguien me está diciendo que vaya al Nexus ¡Qué locura! Vamos A pelear contra las mantarrayas ¡Qué locura! ¡Qué locura! El dios, bueno el rey de la tormenta Es el que ha estado creando Estas mantarrayas Una criatura poderosísima Antigua, cosa rara Demasiado peligrosa Y aquí para pelear contra ella Primero tienes que derrotar a varias mantarrayas Puedes hacerlo con magia Como Scrop O puedes hacerlo con Con arcos Como Scrop La verdad es que la única forma de ganarle esta cosa Es como Scrop porque es a lo lejos O puedes utilizar La espada de la tormenta Creada específicamente Para derrotar Al rey de la tormenta Y la espada de la tormenta Es similar Bueno no es similar Es prácticamente idéntica A la que utilizas para derrotar a Jorn Porque este es otro jefe gimmicky Pero si vienes a esta pared Eres completamente invencible Prácticamente ya gané Miren que bonito Igual que la de Jorn Pero en esta ocasión No tienes que dejarla cargando Tanto tiempo Solo presionas tu botón Y sueltas Y eliges Y sueltas Que se Ay Que es eso Ay no Muerto Papá Tenemos que matar suficientes Hasta que venga El grandote 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 Donde estas Oh ya vino Ahorita no voy a alcanzar A darle desde aqui No Tengo que esperar Que se de un poquitin De vuelta Para poder ganar Ahora de farmear mantis Hey De hecho Si uno quisiera farmear No seria mala estrategia Farmear las mantis Y luego Luego Ganarle Al Al rey de la tormenta Es una buena estrategia Y es el grandote Bueno No es lo que yo quiera Es lo que me pide Esa espada La puedes usar Por el resto del juego No Supuestamente Esta espada Fue creada Para derrotar Esta cosa Específicamente Y con el tiempo Ha perdido Su poder Sin embargo Debido a que Esta isla Tiene los espíritus Antiguos Contra los que Hemos estado peleando Absorbe el poder De esos espíritus Y Y nada más Es en esta isla Donde puedes utilizar El verdadero poder De la espada De la tormenta Ese es el gimmick Está mejor justificado En dado caso Que en Dark Souls 3 Donde En Dark Souls 3 Este Simplemente ya no puedes Utilizar la espada De la tormenta Por Por quien sabe que No hay Un verdadero motivo Solo no puedes God damn it Ay señor Manterraya gigante Que es tan lento Bien Ya más de la mitad Igual que el soberano De la tormenta Bueno de hecho Es el mismo nombre Storm Ruler Yo le digo La espada de la tormenta Pero es Sería soberano O aquel que manda La tormenta Ay almitas Si sueltan Si sueltan Y son muchas Felicia oiga Balance de PvP Si entiendo Pero pudieron haber Inventado algún motivo Por ejemplo Aquí se supone Que son los espíritus De la isla Los que Le dan poder A la espada De la tormenta Pudieron haber dicho Que era La llama Profanada O algo así Lo que Le daba ese poder Pero no Muy bien El rey De la tormenta Ha muerto Nada que ver Con el pájaro Ese que estaba Junto al rey Sin nombre Uy Mira todas Esas almas Papá Cloudstone Esta Ni siquiera La recordaba Este tipo De piedra Cloudstone Por amor de dios Uy Humanidad La lagartija De aquí Ya se fue Pero supongo Que debería Poder farmearla Después Ya no van a estar De todas formas Las mantarrayas Creo que ya no van a aparecer Nunca Una vez que matas A su creador Una vez que matas A su creador Madre O lo que sea El rey De la tormenta Oigan Esto me trae Un poquitín De recuerdos De Mayula Solo que Sin el monumento A los que pelearon Contra los gigantes Un poquitín Las piedras nubes Iban para los escudos Bueno para algunos escudos Muy específicos Porque No se requiere Para el escudo Que yo tengo No se si se supone Que estas son lápidas O que diablos Pero casi parecen lápidas Este es otro jefe gimmicky Definitivamente Muchos De hecho La mayoría De los Tercer jefes De cada zona Son como con gimmicks Sabes tu por qué Usualmente El segundo jefe De la zona Es el más difícil Haciendo un par de excepciones Ey Ese item Se quedó flotando Ahí Eso no se vale Bueno Ya no necesito Esta espada Nunca más Basura Vamos al Nexus Igual a mi Me recuerda al Nexus Entonces no Imaginación Ah perdón A Mayula Igual a mi Me recuerda a Mayula Es imaginación ¿Verdad? Ok ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? I will be Darte un poco De amor Toma todo este amor Disfruta el amor Dios mío Cuánto amor Quiero darte La daga Storm ruler Ya Esto no lo necesito Esto no lo necesito Y Todo por ahora No tenemos una gran cantidad De almas Realmente obtuvimos Entre los Entre los dos jefes Que acabo de derrotar He obtenido una gran cantidad De almas Mi pregunta es ¿Quiero utilizarlas En subir mi fuerza Diez más Para poder utilizar La La espada De De dragón O Quiero seguir subiendo Mi endurance Para poder utilizar Armaduras más pesadas O tal vez vitalidad Para Para que no me mate De un solo golpe Alguno que otro jefe Muy bien Creo que voy a querer Siento que podría subir Los diez de fuerza No No Porque nada más Necesita para Nada más necesito Utilizarlo a dos manos Y Y ya no es necesario Así que creo que me voy a ir A vitalidad Y Endurance Bien Todos esos niveles Por dos zonas Qué bonito Mejor sube magia Qué chistoso Es usted Qué chistoso Muy bien Ahora Mi equipo Puedo cargar hasta 65 Si no está nada mal Y hace que me den ganas De ir A A voletaria Porque creo que La armadura de Ostrava Se encuentra En la tercera zona De voletaria Así que tal vez No sería Mala idea Ir para allá Por otra parte Está este horrible 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 lugar Que todavía tengo que ir Y también Está este lugar Que no es tan horrible Ups Este lugar Que no es tan horrible Está en Latria Está en Latria ¿En qué parte? ¿La primera parte O la segunda parte? Se encuentra en la cárcel ¡Oh! Se encuentra en la cárcel Ok Entonces vamos a Latria Todo lo que necesitaba saber Después de esa información Pa'a bastarda El escudito Y no debería ser problema Mi peso No Ya estoy bien De hecho creo que Tal vez podría mejorar Esta arma Quiero ver si tengo los No De hecho me falta Trozos de Hearthstone Y Lo demás lo puedo comprar Pero los trozos de Hearthstone Los encuentras o los farmeas Hey Un momento Eso me recuerda Si voy ahorita Ahí donde peleamos contra El Rey de la Tormenta Como una inmensa Mantarraya El Rey de la Tormenta Es la representación De los pensamientos De los hombres sombra De hace cientos de años Y una mantarraya ¿Por qué no? ¿Por qué no iba a ser una mantarraya? Aquí debería haber La lagartija de cristal Que debería poder utilizar Se encuentra en la primera parte Para avanzar En las zonas Latria es un poco confuso Es un lugar lleno de ¿Dónde está? Ah, que es abajo Está lleno de De caminos Raros Es un poco laberinto Oh, si se quedan las mantarrayas No 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 Se quedan las mantarrayas Damn Zona de farmeo intensa Entonces Zona de farmeo intensa Debo Definitivamente No debo de De fallar el primer golpe Porque como ya he dicho Hay un límite De cuántas Lagartijas de cristal Van a aparecer Y yo quiero Espero que tengan Trozos de titanitas Espero que los tengan Y el suicidio Oh, es cierto Tengo que suicidarme De hecho Si no te leo El Ocatrónico Me hubiera lanzado Y eso Eso podría ser un problema Ok Nada más tengo que Matar a una Una basta Una basta Ok, aquí está una Uy Dios Tiene mucha vida Una más Ok Dark Moonstone Bueno Que basura No No es lo que me interese Realmente No es algo Que me interese Así que podemos Dejar esto a largo Wow Aquí se Sí, definitivamente Aquí se puede Farmear bien y bonito Nunca lo había intentado Ah, ja, ja, ja Me atravesaron Ahí me explica Para qué sirve Suicidarte Bueno, lloré Voy a explicarlo Trato de no responder Mucho a eso Porque pues Se dice mucho Pero no lo he explicado Hoy Así que está bien Hay eventos Diferentes En el juego Dependiendo Si tienes tendencia Pura O Pura blanca O pura negra Eh Si mueres En forma Humano En un nivel Arrastras la tendencia De ese nivel A tendencia negra Si derrotas Enemigos O invasores Avanzas A tendencia blanca Así que la mejor manera De evitar Que se vaya Tendencia negra Un nivel Es muriendo En el nexus Donde tu muerte Es neutral Y por lo tanto Si mueres Ya después En el otro nivel No afecta Entonces Sigamos a Latria ¿No? El castillo De la reina De la torre De De la reina Un hombre Un hombre viejo Se vengó De la reina Encerrándola a ella Y a su familia En la prisión Con guardias inhumanos Lo único que escapa Del lugar Son los llantos De los prisioneros La reina de Latria Fue encerrada aquí Con su familia Y ese hombre Que la encerró Se cree que Pudo haber sido Su propio esposo Al haber Regresado El cual al parecer Se volvió Un demonio Ahí tienen Saint Irvine De hecho Como he mencionado Los personajes No se ven Para nada Tan genial Como en las pantallas De carga Pero Saint Irvine No se ve Tan mal Como los otros Este es Casi Casi Similar Casi Similar Y este lugar Es en el que Se inspiraron Cuando hicieron Las mazmorras De Irithel Con todo Y las mujeres Estas Que caminan Por el lugar O mujeres O lo que sean Los guardias Que te hacen daño Solo que Estos son Debatiblemente Más molestos Ay Aparatos de tortura Que genial Necesitamos una llave Para abrir por aquí No creo que me va A perder Tanto Y la palabra clave Aquí es tanto Porque si creo Que me va a perder Pero Lo razonable Hola muchachos ¿Quieren escapar? No 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 ¿Cuánto daño Le hago a este? Si le pego Bueno El Backstaff Lo mata de uno Si me queda claro Es la La tercera planta La llave De la tercera planta De la prisión Creo que esta Es la tercera planta Aquí dice Tercera planta Ok Aquí está la ropa Del hechicero Porque los hechiceros Siempre Están Atrapados En los souls Y este No es la excepción Vamos a encontrar A otro hechicero Atrapado aquí Ese que está gritando Me parece que es Lord Riddle Que debe haber sido Un habitante De Latria Supongo Parte de la familia De la reina De Latria Por eso se llama Lord Y de hecho Ya hablé de él Hace un rato Hablamos de su pantalla De carga Parece que está Un poco Como que Algo le cayó mal Y no puede ir Al baño Está intentando Ir al baño Pero simplemente No logra Liberarse Esta ciudad Esta zona Es de las Favoritas De muchos Porque tiene un diseño Bastante genial Es super creepy Es difícil Los 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 guardias Te hacen la vida Bastante difícil En esta zona Solo puedo imaginarme Cómo habría sido Jugar esto Cuando había invasiones Antes de que cerraran Los servers Cuando el juego Era Era popular O nunca fue popular Realmente Pero cuando Había gente Que lo jugara Este juego Se volvió Popular Entre comillas Años después De su salida Gracias a Dark Souls Mercury Stone Y esta cosa Muy bien Ya exploramos El tercer piso Y deja tonto Y te dejan tonto Los hombres pulpos Los hombres pulpos Estos hijos de Cthulhu Que son los guardias Te atrapan Son como los Los que también Tienen cara Como de Futulesca De Bloodborne Tienen técnicas Muy similares Te atrapan Y te hacen La vida difícil También te lanzan Rachitos Lo ideal Es Si eres hechicero Pues Jugar como Un sucio hechicero Pero Si no eres hechicero Entonces Un backstaff No es mala idea No me ves Si me vio Esa técnica Te baja muchísimo Y es para Todos los lados Ay no Esa técnica Es la que te atrapa Y Si te atrapa Te puede Absorber Te baja mucho Y eso No es bueno Eso es Malo Pero Viti Tú nos explicaste Que los pulpos No son Lovecraftianos Yo nunca Mencioné Lovecraft Dije Cthulhu ¿A poco no? Jaque mate Señor inteligente Bueno otra alternativa Si no tienes Magia Para lidiar con estos Wow Deja de rezar Estás en Latria Lord Riddle Es el tío de Ostrava Es canon eso ¿En serio? No sabía eso Eso no tenía idea ¿Qué ítem dice eso? Supongo que hay un ítem O Miyazaki lo habrá dicho En alguna parte Yeah Fuck you Aquí está La siguiente llave Para el tercer piso Con esta Podemos tomar La salida Que está A un lado Donde empezamos Pero Todavía no Vamos a seguir bajando Hay que liberar Sage Freak Hay que encontrarnos A Lord Riddle Un anillo Ay Ni siquiera vi Que fue lo que tomé ¿Alguien sabe Que fue lo que tomé? Lo tomé demasiado rápido No presté atención Ok Creo que es todo aquí El anillo Que está en el cuerpo físico De Riddle Ok Si No es No es excelente Abrir un montón De celdas Para no encontrar Absolutamente Nada interesante Va muchachos ¿Por qué tienen armas Ahí dentro? Si son prisioneros ¿Por qué les permiten Tener armas? ¿Cómo funciona eso Exactamente? Hay un problema Eso no es bueno Eso no es bueno Y cada vez que digo Eso no es bueno Estoy haciendo una referencia A cierta caricatura Que no sé si conocen Muy bien Por aquí habría que rodear Pero me parece que ya puedo Y tomar la llave de aquí Sí, sí Claro que la tomé Si no no hubiera podido Abrir todas estas celdas Vamos a De donde venimos Que es por ahí No había nada acá ¿Verdad? No había nada acá Muy bien De donde venimos No sé que se supone Que sean estas cosas Pero pueden ver Que tienen como Cabezas humanas Que están sacando Delicioso aroma Aroma verde Huele a verde Claro que sí Vitiel adora La exploradora Vitiel Adora la exploradora Entendí la referencia Ah, ok, sí Qué bien Adora la exploradora Por supuesto Bien hecho No esperaba menos Creo que también había Porquerías Que despedían Un tipo de 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 algo Ah, y ahí voy Que despedían algo En En Las mazmorras de Irpel Aquí debería haber Una pared De neblina No mal recuerdo Ay, Dios No mal recuerdo En efecto Debe oler a praderas Así huele a verde No Huele a verde Y punto ¿Cómo sabes que Oler a verde Huele a praderas? Eso no tiene sentido Es el olor verde No olor a praderas Es como El sabor verde Sabe a verde Huele a verde Está Y se abre No, pobre diablo ¿Quieres ayuda? Pobres diablos Ok, aquí tienen más aparatos de tortura Incluyendo la primera Iron Maiden Las damas de hierro Hay recompensa Detrás de algunas Pero hay una que Suelta Veneno Bueno, más bien Se parecería a toxicidad En términos de Dark Souls Sería similar a toxicidad Señor Pulpo Señor Cutulesco ¡Ay! Vieron a cuántos Maté de un solo golpe El rango Esta sí está cerrada Creo que no hay No hay guardia En esta zona Creo que Esto lo puedo abrir No lo puedo abrir Voy a romper todo Porque Así soy yo Me gusta romper todo No, no estoy aquí Para ayudarte Estoy aquí Para matarlos Estoy aquí Para liberarlos De su sufrimiento Fresh Spice Ay, miren A estos pobres diablos Ay, no Cuánto sufrimiento Y yo los libero Soy tan amable Voy al Lotus Para la cosa Ay, qué bien Qué bien Eh Y era todo lo de aquí Espera No se me anda olvidando Una llave de casualidad No, creo que No se me ha olvidado Ninguna llave Creo Creo Sí, me te olvidaste Una llave Qué bien Es mentira Realmente no olvido nada Pero quiero Quiero que ande dando vueltas Perdido Qué oscurísimo Es este lugar Yeah La ropa del asesino Esta me gusta Creo que se ve bastante genial Es ligera Y creo que esta es trampa No Eso debe ser bastante doloroso Este tiene que ser Esta es trampa Pero no es la trampa Que pensaba Y la forma en la que Se subió Sobre mí Fue rara No Qué tonto No me ve No me ve Date vuelta Date vuelta No, no estoy aquí Ignora la Ignora la espada La punta de la espada Le quería hacer backstaff Pero me conformo Me conformo con eso Vamos a ver su carita Está así como que Medio bonita Hola Ahora que lo pienso Su Su cabeza Parece como un cráneo Como un cráneo De Likker De Resident Evil Me gusta que Que tu mano Se quedó toda tiesa Cuántos tentáculos tienes Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Parece que Son ocho en total Y tienes tentáculos Saliendo de las piernas También Tienes uno por una pierna Y otro por otra pierna Ah, vamos a ver tus pies Y tus pies No tienes pies Son tentáculos Qué genial Big shit La waifu instantánea Nadie lo va a negar Nadie te lo va a negar Todos dirán Sí Una belleza Bien, aquí está la siguiente Muy bien De la celda Y del cuarto piso Ahorita voy a regresar Creo que aquí hay un No tuve miedo Yo sabía que Yo sabía que no iba a pasar nada Yo sabía que todo estaba bien En ningún momento Tuve miedo De hecho Les iba a mostrar Lo que sucedía Cuando caías por ahí Y bueno Ahora ya saben Lo que sucede Cuando caes por ahí Como pueden ver Es un shortcut Para regresar Abajo De forma rápida En caso de que Hayas olvidado algo Es Es muy práctico Realmente A mí me gusta Caerme por ahí De vez en cuando Caerme de forma Que parezca accidental Pero Pero es parte del plan Es parte del plan 100% ¿De dónde estábamos? Esto es el Creo que esta no es la cuarta planta Bueno Tiene que ser Porque Sí Sí, sí lo hace ¿Eh, muchachos? ¿Eh, más muchachos? Oh, tú sobreviviste Todo está fríamente calculado En efecto Yo planeo muy bien Las cosas Las planeo Perfectamente Por cierto Hablando de planear Cosas No quiero No quiero echarle La sal A mi suerte Y al stream Pero se han fijado Que en todos estos streams De De volviendo a voletaria No ha habido dificultades técnicas De ningún tipo Ni una sola vez Qué afortunado soy Nada de que Nada de glitch de OBS Nada de que se me vaya el internet Nada de que Twitch Se esté portando mal Todo ha sido bueno y bonito Es el camino Es el camino El shortcut Que les mostré ¿Ven? Aquí está El shortcut Que les mostré Muy bien Vamos a tomar La puerta de acá ¿Me parece? Sí, es acá Menuda sal Acabas de echar, Vítil Bueno Alguien tenía que decir Oh, y hablando de alguien Tenía que decir Alguien tenía que mencionar Demonios Esos cables Que se encuentran Allá arriba Pero no son cables Realmente Parecen cables Pero si observamos Detenidamente Bueno Desde aquí no se nota Porque Los levels of detail O LODs O lots O niveles de detalle Están demasiado simplificados Pero esas cosas En realidad son Cadenas Y tienen forma Como de un tipo De telaraña Y esa es nuestra La zona a la que Queremos ir Son para colgar ropa Ok ¿Por qué no? Backstabber Bye bye Fresh Spice Esto Ah, muy bien Ah, perfecto Esta es definitivamente Una mejor Una mejor vista Pueden ver que hay piedras Como con picos Saliendo por todas partes Al final de cuentas Esta es una Esta es la parte De Latria Que es como un tipo De prisión Hay lo que parecen Espadas gigantes Enterradas Por toda la zona Lo que no tiene sentido Pero bueno Torres menores Alrededor Y ahí se encuentra La torre de Latria El lugar Al que queremos ir Hay varias torres Pero la principal Ahí se encuentra El El gobernante Demonio Un humano Que se convirtió En demonio Tras invadir Latria ¿Me recuerda Al horno De la primera llama? Sí, ¿verdad? Todo así muerto Y como Como de ceniza O algo raro Estoy de acuerdo contigo Y aquí tienen A una Milfanito Como las de Dark Souls 2 Pero primero Voy a lidiar Contra El pulpo De aquí Que es bien Lovecraftiano Parece que lo dibujó Lovecraft Él mismo Porque a Lovecraft Le encantaba Dibujar pulpos Pero no Ya en serio Sí Lovecraft Sí hizo algunas Descripciones Más Más físicas De alguno que otro De sus personajes Monstruos Solo No al No al nivel Que lo muestran Para nada En el mito De Cthulhu Que han creado Otros Y tienen La primera Milfanito Por favor Barras No Ok Ok Vamos a abrir El problema Es que cuando abres No No Muy bien No No es cuando abres Es cuando te acercas más Deja de cantar Su Su rostro Ha sido Mutilado Yo creo Creo que le han Sacado los ojos Le han cortado el cuello Le han cortado las manos Vaya de hecho Sus manos las tiene Como personaje de Rayman No las tiene pegadas Madre santa No tiene pegadas las manos ¿Qué voy a creer? Que se las cortaron Y cosieron Ahora Ella es una noble De Latria Que fue encerrada Igual que muchos otros La familia de la reina Varios especulan Que posiblemente Sea La verdadera reina De Latria Y supongo Que tiene algo De sentido Su peinado Es un poquitín Similar Al de la mujer Que Que se encontraba En la piedra Sin embargo No creo que sea Suficiente evidencia Porque cuando las piedras Las piedras Utilizadas para viajar Al Nexus Fueron construidas Fueron Muchísimas generaciones Antes Antes de que Esta La reina de Latria Existiera Aunque tal vez El peinado Es un tipo De símbolo De la realeza Que se ha pasado Quien sabe Yo no creo realmente Que sea la reina de Latria Pero es Una teoría popular Sin confirmar Estás Un humano ordinario ¿No? ¿De dónde Te llamas A casa? Ah Querida No debería Llegar Oh Quizás Quieres algo De mi colección Tengo mejores De los últimos días Yo era La esposa De la realeza Y tengo Algunas cosas Para mostrarlo Fue la esposa De la realeza Si hubiera dicho Fui la reina No hubiera dicho La esposa De la realeza Es Se queda corto Ahora Esposa de la realeza No es necesariamente El rey Puede ser de Cualquier persona Dentro de la línea Familiar El anillo De la De la varo Básicamente Con este Obtienes Más almas Cuando matas enemigos Es como el de La serpiente codiciosa Rapier Moonlight Stone Y Full Moongrass Esto es bueno Esto es bueno Antes Habían muchos otros Aquí Pero Ellos Fueron Y Venturaron Abajo De su propia Volición ¿Reducción? No existe Así De su propia De su propia De su propia fue lo que les había mencionado hace unos antes de entrar a Latria la reina corrió al rey por ser un depravado o lo que haya hecho específicamente quien sabe, pero luego regresó con demonios, con su poder encontrado gracias a el Old One y dominó Latria y ahora todo se fue al diablo ahora, obviamente si ella se está refiriendo a la reina y al rey uno diría, pues esta mujer definitivamente no es la realeza no es la reina, quiero decir y no, bien podría estar tratando de esconder quien es realmente, el motivo por el que no creo que sea la reina, es porque se escribe como esposa de la realeza y ella era bastante más, tenía más autoridad que el rey, se puede entender, ya sea porque el rey la perdió o porque el título de rey no es tan importante como en otras partes y no necesariamente por ser el rey tienes más autoridad que la reina, quien sabe pero alguien que que tuvo tan mala relación con su esposo no se referiría a sí misma como la esposa de la realeza yo sé la verdad la iglesia de la iglesia puede morir pero nunca por mucho tiempo y nosotros nos quedamos debajo por siempre bueno, eso es bastante bien quiero estar aquí pero necesito a los seres humanos para quedarse sanos seguramente debes entenderlo yo entiendo yo entiendo no te preocupes todo está bien pero no te voy a comprar nada porque no me interesa pero yo entiendo casi les muestro por accidente otra vez el shortcut el shortcut desde el otro lado ¿a poco no tenía una un hermosísimo rostro la esposa de la realeza? está muy bella ya quiero llegar con Lord Riddle porque quiero mencionar algo respecto a su atuendo no es nada super interesante pero es algo que he olvidado mencionar y creo que él es un buen ejemplo para mostrarlo ok, alguna de estas debe ser la que tiene toxicidad ¿no es esta? uh anillo de magia héroe desconocido y tiene que ser definitivamente está aquí ah vieron que chistoso vieron que chistoso es este tengo Lotus aquí está sí Lotus real ahí está esta no es la que quería la que quiero tiene tiene el muro destruido no no hay llaves aquí no ya sé dónde están las naves las naves uy las naves tienen naves en 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 Latria ya sé dónde están las llaves de esta zona están en un pasillo oh pero es un poco más abajo cuántos cuántas habitaciones sin nada esto es un poquitín desesperante o sea sé que no sé no sé no sé no sé no sé nada no es cierto no sé nada tenía una idea de lo que quería decir pero la he perdido aquí estás Sage Freak este es así como Saint Urbain o Urbain creo que es Urbain así como él es el líder de los clérigos Sage Freak es como el líder de los de los hechiceros es el equivalente a Logan en Dark Souls y al igual que Logan es un tonto al que encerraron pero muy poderoso diálogo lo pueden ver se está divirtiendo haciendo truquitos de magia aquí en su celda debe estar muy aburrido así que dice voy a hacer luz para divertirme tal vez voy a ser honesto no recuerdo exactamente cómo sacarlo de aquí pero investigando avanzando llegaré gracias Soul of Cinder por el host te aprecia era ¿era cayéndote por acá? no no definitivamente no Soul of Cinder ese es un jefe en Dark Souls ¿dónde diablos era? creo que tenía que subir no aquí está aquí está estaba escondida a plena vista y las llaves que estoy buscando se encuentran aquí definitivamente muy bien para el primer piso y la primera planta y aquí es no 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 hasta aquí no sé a dónde yo quería llegar esto está abierto esto está abierto ok y aquí todavía no de hecho la llave para abrir aquí es la misma llave que se necesita para abrir acá ahí creo que son dos hombres pulpo los de esa zona quiero venir por aquí pero creo que primero voy a bajar por acá no recuerdo el orden exacto realmente hola hola sí por aquí puedo aquí va a haber un monstruo horrible que es un una combinación de cuerpos humanos y nos va a estar atacando lanzando un poder mágico molesto ¿lo ven? ¿pueden pueden verlo? está extremadamente oscuro Demon's Souls ¿por qué eres tan oscuro? el juego oscuro debería ser Dark Souls no Demon's Souls lo tienen el nombre pero bueno ese es un un collage de humanos de hecho creo que ya sé lo que voy a hacer para para que nos para poder verlo y para matarlo vamos a equiparnos el arco por una parte y nos vamos a quitar el anillo este para que nos para que nos detecte el regenerador ahí está haz esa técnica mágica que debería iluminar un poquitín más su cuerpo ¡hey! despierta no hace poco daño esa cosa Nito ¿qué haces ahí? no siento que se parezca mucho a Nito no no estoy tan de acuerdo en eso más bien parece ay no estoy seguro que parezca tal vez debía haberle subido un poquitín el nivel a mi arco un poquito nada más lo suficiente como para tardar menos en estas cosas pueden ver los brazos saliendo tal vez me recuerda un poquitín más al renacido en dado caso solo que una versión mucho más pequeña y chafa del renacido legión de castlevania no me sé los nombres de los monstruos de castlevania no soy tan fan ok y ya lo hicimos popó lo hemos hecho popó vamos a ponernos el anillo del ladrón nada que ver con el del dragón hoy no lo he dicho hoy no he dicho anillo del dragón eso eso ya es algo hoy no me volví a equipar mi no me equipé la espada hey ¿por qué no se cambió entonces? Demon's Souls no se cambió de arma porque Demon's Souls ah increíblemente aún no me siento perdido siento que aún sé para dónde voy es como las bolas de cuerpo en New London mmm sí 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 ok creo que esa es todavía mejor comparación renacido en Bloodborne de hecho esas bolas de cuerpos que dices son difíciles de recordar porque están en muy pocas zonas ay Lord Riddle es usted es sigue empujando sigue empujando señor como les gustaba torturar a la gente en boletaria había que tener pasatiempos ok creo finalmente la ropa de Ostrava que fue el verdadero motivo por el que vinimos a Latia primero pero no no me la voy a poner todavía creo que sería bastante pesada ahorita tal vez tengo que abrir las puertas lo siento si no abro cada una de estas puertas me va a entrar la ansiedad y no les va a gustar cuando a Vite le entra la ansiedad hola muchachos tengo que sentir que que ha abierto todo royal lotus me gustaría que estuviera un poquitín menos oscuro este lugar es es un poco desesperante gente que tan oscuro está según ustedes creen que del 1 al 10 que tan oscuro está porque si de mi lado es oscuro para ustedes debe serlo bastante más hey se quedó casi parado pobrecito buenas noches Vite que me recomiendas me espero al remaster de Dark Souls de la Switch o me lo pompeo ah es cierto retrasado la salida de Dark Souls para para Switch verdad que te recomiendo lo que tu prefieras o sea sé que es la respuesta más estúpida pero si si prefieres jugarlo si tu prioridad es jugarlo en portable cómpralo para Switch pero si pero si tu tu interés es jugarlo en televisor cómpralo para para Playstation no dieron no dieron fecha de cuánto tiempo retrasaron el remaster 8 7 6 o 7 en serio yo le daría un 9 de oscuridad a esta cosa siento que es muy poco razonable cómprate God of War pero también no es mala opción no es mala opción God of War nunca es mala opción de hecho este es un caminito alterno que ni siquiera recordaba que existía yo también le doy un 9 y es muy oscuro lo bueno es que los Souls tienen poco contenido en comparación a algunos juegos de mundo abierto hay la ansiedad por verlo todo se pone fea si ve por todas las torres no 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 oh no fue por toda la porquería que he conseguido vamos a utilizar el anillo de fuerza herculana herculiana herculiana ahora aquí es donde tal vez debería utilizar el talismán y evacuar la zona referencia al Lord Riddle que no puede evacuar es un chistorete fino no presten atención no no ni tan fino pero no quiero no quiero perder todo lo que ha avanzado así que voy a continuar mientras pueda continuar no sí eres mía lagartija un lightstone lo que más me ha tardado en este nivel creo que ha sido abrir puertas creo que definitivamente es lo que más me ha tardado yeah yeah she loves you yeah 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 she loves you yeah 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 with a love like that you know you should be glad with a love like that you know you should be glad ahhh ahora esa estúpida máquina de ahí va a estar lanzando flechas nos va a estar haciendo hay dos formas de pasar por ahí rodeándola que es el camino largo o el camino bueno o el camino corto pero peligroso que es utilizando los frames de invulnerabilidad para poder pasar por ahí porque es muerte segura esos flechazos son muerte segura eso te da estás muerto bye bye adiós mundo cruel pero si mides bien tus saltos un par de veces deberías de poder pasar sin tener que rodear pero vamos a tomar el camino largo porque quiero mostrarles el camino largo que es el punto ok y aquí ay caminito escondido creo que voy a ir por un anillo definitivamente no es estresante para nada definitivamente no le tengo miedo a la gravedad todo bien y todo era por una sucia piedra para recuperar mi cuerpo el cual ni siquiera voy a utilizar en el juego bueno al menos ya saben que es lo que había ahí aprendieron un poco aprendieron con eso todavía no hemos visto a Lord Riddle ¿dónde estabas? creo que es por acá debería ser por acá he explorado casi todo no ok y está cerrado no de todas formas no era por ahí ok esto no eran paredes invisibles necesito encontrar la llave de ahí creo que ahí es para seguir avanzando ¿cuándo volveremos a ver otro juego de ánimo japonés en el canal? ¿cuándo sale Code Bane? no digo que sea el el primero que volveremos a jugar de ese tipo pero Code Bane es tipo ánimo ¿no? es el ánimo ese ese es candidato entonces oh 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 ya sé a dónde no he ido no he ido a dónde estaba el pulpo más arriba ahí seguro está la llave eh 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 oh Dios mío oh madre siente esperen ¿abrí esto? ¡sí! bien Lord Raider no te he encontrado aquí debe haber otro hombre pulpo pero espero que no me alcance a dar no y ahí está el otro no te odio te odio tanto creí que alcanzaba a darte bye bye vamos a ir despacio vamos a ir despacio sería una tragedia que que me alcanzara pero Beetle ya salió Sao tu juego favorito te diré te vire ahorita va a venir pulpo por acá alma de héroe reconocido o de renombre ups 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 lo peor es que ni siquiera puedo ponerme mi anillo de wow ni siquiera puedo ponerme mi anillo de de ladrón porque he conseguido demasiadas cosas ok sígueme yay ya se dio vuelta backstaff si felicidad ok me parece que por aquí es el camino para rodear el dispositivo de hecho estoy 90% seguro de que si es por aquí pero ya me pasé a Lord Riddle ups bueno al menos voy a voy a desactivar la máquina esa por lo menos sí ahí está el dispositivo son los chupa conocimiento de Bloodborne no recuerdo cuál es el nombre oficial que tienen Bloodborne pero sí definitivamente están basados en ellos o no al revés los de Bloodborne están basados en estos no más flechas de la muerte ahora podría ir con el jefe pero estoy tratando miren todos los pobres diablos que intentaron llegar de encontrar al Lord Riddle danillo del gato y también antes antes de ir con el jefe definitivamente tengo que soltar lo que tengo con el NPC y qué más creo que es todo soltar lo que tengo y ir con el NPC definitivamente no es por el camino de arriba de las escaleras esas cuántos chupetones te dejó eso refriot creo que tienes un delay muy severo refriot intenta darle refresh a tu página creo que estás un poquitín atrás un poquitito puede ser que haya sido otra cosa sí para liberar para liberarlo definitivamente necesitas tendencia blanca la llave se encuentra en la segunda parte del atria que obviamente no he llegado pero quiero ir a hablar con él por lo menos es mi meta solo no recuerdo dónde diablos se encuentra él es el problema creo que aquí está la que canta si no estuviera tan oscuro todo esto correría más tranquilo a ver voy a bajar por acá está retrasado según Beatle refriot refriot creo que está retrasado bueno es una forma de decirlo solo suena menos menos amigable ok tal vez aquí no esta es trampa mortal ahí está un pulpo no he ido para allá entonces tengo que ir un poco más abajo por acá y es aquí aquí está el pulpo vamos a abrir aquí estoy tan triste que eso me matará yo no no soy retrasado bye rukus buenas noches o bueno lo que sea que vayas a hacer espalda está aquí no me ves ouch otra vez si me vio me gustaría poder utilizar la celda para pegarle sin que él pueda pegarme sin que su hechizo llegue ay no llega ay que bonito vitiel habrá pronto algún fabuloso encuentros no no así tal cual no yo creo que los fabuloso encuentros ya están muertos es difícil para el necio para mí ahora yo ya hago más streams aquí estás ya finalmente yo hago más streams y el necio hace otras cosas hola señor lord riddle well you are a sane one aren't you my name is riddle please liberate me from this cell I have precious little time I must retrieve an article from my corpse ay pero no puedo as you can see the only thing that remains of me is my soul my body is trapped in another cell I fancy it a fine rotten mess by now I've no interest in my corporeal flesh but I left upon my person a keepsake of my late wife I will soon fade into the beyond my only wish is to do so near that token of my beloved now what he said no has no has no has no been atrapado in nexus no there no way to viajar al más allá because he is atrapado in nexus while our mission has been he he continues to have to spirit completely different that has nothing to do with nexus but there were fantasmas before the old one get out cara o que diablos bueno el punto es que quiere pertenencias y tenemos que abrirle pero la llave se encuentra en la segunda parte del atria y aquí este camino se abre si tienes tendencia 100% blanca en esta zona pero no la tenemos bueno ya venimos ya hicimos lo que había venido a hacer y ya abrimos los shortcuts así que podemos regresar al nexus gracias a mis suscriptores y donadores de twitch por hacer esta serie posible también a mis patreons y todos los que me apoyan en general esta serie va dedicada para ustedes sin vídeo te chau 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 Gracias.